Hola, chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal, Piccolo en Casa. Oigan, ¿ustedes recuerdan la vocal O? ¿Ustedes llaman bien con la maestra Juju, verdad? Entonces, el propósito es que la repasen y conozcan hoy su sonido inicial. Antes de comenzar, cantamos una canción, la de la araña, la de Wincy Wincy Araña. ¿Están listos? ¡Fuerte! Una, dos, tres. Wincy Wincy Araña, tejió su tecla araña, vino la lluvia y se la llevó. Sañó el sol, se secó la lluvia y Wincy Wincy Araña otra vez subió. ¡Fuerte! ¡Muy bien! ¡Qué lindo lo hicieron! Entonces, vamos a recordar esta vocal. ¿Cómo se llama? La O. ¡Muy bien! La vocal O. Fíjense muy bien. Ahorita la vamos a poner en las imágenes. Vamos a pasar a su sonido inicial. ¿Eso de aquí qué es? Es un oso. Oso. Inicia con la O. A ver, necesito escucharlos. Oso. Inicia con la O. ¡Muy bien! Ahora sale acá. Luna. Oveja. Oveja. Inicia con la O. ¡Muy bien! Este de aquí es una oreja. A ver, enséñame su oreja. ¡Ay, ya la vi! Oveja. Inicia con la O. ¡Muy bien! Y este de aquí es un ojo. A ver sus ojos. Quiero ver sus ojos. ¡Ay, muy bien! Ojo. Inicia con la O. A ver, esto es muy fuerte. ¡Oh! Muy bien, chicos. Muy bien. Ahora aquí yo tengo algunos objetos. Pero solamente vamos a clasificar los que hice con la vocal O. Necesito que me ayuden a identificarlos. ¿Sabes? Vamos a iniciar. Este que es un elefante. Elefante inicia con la O. No. Si nos diría olofante, ¿verdad? Entonces, elefante no pertenece a ti. Este que es un ojo. 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 Inicia con la O. Sí. Entonces, este sí pertenece aquí. Este que es una oruga. Oruga. Inicia con la O. Sí. Entonces, este lo ponemos aquí adentro. Oso. Oso. Inicia con la O. Oso. Oso. Inicia con la O. Muy bien. Y aquí tengo un arcoiris. Arcoiris inicia con la O. No. Arcoiris inicia con la A. Entonces, este lo ponemos aquí. Muy bien, chaparro. Te hicieron muy bien. En la página 57 de tu cuadernillo de reafirmación del lenguaje, tienes que remarcar la vocal O. Tienes que identificar el sonido de la vocal O de cada imagen y colorearlas. En la página 63 de tu cuadernillo de tareas del lenguaje, tienes que pegar bolitas de papel crepe en el trazo de la vocal O. Después, observa las imágenes y une solamente aquellas que su sonido inicial es O y las coloreas. Si tienes alguna duda, las puedes dejar aquí abajo en los comentarios o mandarnos un mensajito a la maestra Julie Wang. No olvides mandarnos las evidencias de tus trabajos. Nos vemos, chaparros. Adiós. 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 Adiós.